¡Aquí al momento en que subí! No he dejado de pensar en ti Y aunque solo una vez me he perdido a vestir Y no sé cómo hacer un cambio en ti Y me voy a que si quieres sentir Y empezar a conquistar Y llegar a enamorar Niña, tú en mi mente estás Y no te puedo olvidar Y aunque vengo pensando en ti Y no te puedo encontrar Niña, donde andé Y en mis sueños siempre estás Eres dueña de mi alma Eres toda mi felicidad Quiero descubrir cómo eres tú Y abrazarte bajo el cielo Con el tiempo en tus brazos Y en las sueños siempre estás Y en las sueños siempre estás Más allá, yo ya no sé Y me voy a que si quieres sentir ¡Suscríbete!